¿Dónde están las chicas? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Las chicas enamoradas Solteras Solteritas Sin compromisos Solteras que no tienen fecha de vencimiento ¿Dónde? Sí ¡Achá! ¡Y aquí a San! ¡A ver! El bomboncito de tu corazón ¡Nada más! ¡Quiero aventura! ¡Vos! ¡Talento y sentimiento! ¿Cómo tiene que ser? ¡Demonstrándome tanto! ¡La calidad y la belleza! ¡Váinale! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Miradena! ¡Miradena! ¡Miradena ya no llores, miro! ¡Ya no llores! ¡Ya no sufras! ¡Por esa manina! ¡Habiendo tantas mujeres! ¡Señor Atelier! ¡Habiendo tantas mujeres! ¡Seguro! ¡Ya no llores! ¡Ya no sufras! ¡Víganlo! ¡Ahorita no! Señorita, señora, no te cuantas veces Sentimiento, vida, aventura Ese disco que es la verdad A mí el que tanto va a dar A mí el que tanto va a dar Eso, 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 sí Es por eso que estoy tomando Es por eso que estoy sufriendo Ahora díselo Con mis amigos que tengo Para olvidar mi tristeza Para olvidar mi tristeza Dale, 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 dale Sí, sí, pasó El barraquita nacional Quiero que la gente va a ser más alta, más alta Por favor, al fondo Hacienda, por favor Yonanta Aurelio Así es la vida Esa cosa Oye, Lino Ventura El amor es así Hay veces amas A la mujer Que no te desea Que no te quiere Joderita para Aurelio Añagua Oye Al Ferrago Sí Dos mil ¿Dónde va la familia Añagua? ¿Dónde está el señor Ayer? El gerente de la empresa Gracias ¿Sabe de quién? Edwin Soy la hija que te querrá No me pongas de esa risca ¡Cállate, cállate, cállate! Ese risco me hace recordar La mujer que tanto amaba La mujer que tanto amaba ¿Dónde está Nancy, Gawira? ¿Dónde está Nancy? Es por eso que estoy tomando Es por eso que estoy cayendo ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? Para mí me hacía tristeza Para mí me hacía ingratar ¡Una la voz! Es así ¡Ayer! ¡Sigue, sigue! ¡Salud! ¡Luna Tardero! ¡Luna Tardero! Hay que olvidarla Oye Esa mala es grata Eso ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está la señora Petron? ¡Luna Tardero! ¡Ahí está! Con sus vidas Oye Pero una cruzita de escenario Por favor ¡Luna Tardero! ¡Sí! Sí Sí, sí, sí ¡Vamos, chicos! ¡Vamos con esta guitarra! ¡Señores, señores, la guitarra! ¡Vamos, vamos! Y ese teclado, ese teclado hace que... ¡Señorita cartinera! ¡No me toques ese teclado! ¡Señorita cartinera! ¡Escúchalo! Ese disco me hace recordar la mujer que tanto amaba ¡La mujer que tanto amaba! ¡Señorita cartinera! ¡Escúchalo! Es por eso que estoy tomando Es por eso que estoy tomando Por ser lo duro de este momento Por tu culpa Es a mí no siento Para olvidar a esa guitarra Para olvidar a esa guitarra ¡Arriba los maridos! ¡Arriba los maridos! ¡Eso! ¡Allá! ¡Eso! ¡Se lo puedo más! 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 ¡A ver! ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir por eso? ¿Dónde está la diana 7? ¡Por qué está seria, por favor! ¡Y dónde está el dedo! ¡La señora! ¡Esta sana, mi hombre! ¡Sí! ¿Dónde están las solteras? ¿Cómo se abre el lío? ¡Y dónde están las ex solteras? ¿Dónde están las ex solteras? ¡Una no! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las hinchas aquí de aventura! ¡La señorita! Y es por eso que estoy ¿Dónde ya los cocinas? ¿Sabes dónde? Mis amigos, señor Para olvidar a esa niña Para olvidar a esa niña Púchate, púchate Con tu cuerpo ya me voy Con tu santo, con tu bella a tomar Y a mí me olvidaré Y esta cantina yo te lloro ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres luchadoras? ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? ¡Quieren mantener manos! ¡Y eso! ¡Feliz día del trabajador! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Eso! La mano se arriba, los brazos se arriba La mano se arriba, los brazos se arriba Gracias, gracias, gracias Gracias señor Aurelio Gracias mi padre Gracias mi padre Gracias mi padre, cariño, señor reiterado Aurelio Gracias Salud, salud, salud Bailando, gozando, eso Bailando, gozando, eso Bailando, gozando, eso Yo me toco cuando le quito a hacer una cita Sobrecitos, 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 sobrecitos Dale duro, dale Dale duro, dale Dale duro, dale Dale duro, dale duro, dale duro, ay los choritos Le dalo mi corazón, eso sí Y dale, dale, dale Eso Bailando Si Gozando Gozando la gente hermosa Si Es riquito ¡Vamos!